Egunon, un libro de Iñaki Anasagasti, publicado por Charles Laparta, titulado Llámame Telesforo. Una cosa bastante curiosa, que a priori pudieras decir, no es posible, pero el ejemplar está aquí, así que sí, sí fue posible que alguien tan rabiosamente deje el chale, como Iñaki Anasagasti, diputado del Parlamento Vasco, luego diputado en el Congreso de los Diputados, y después senador, durante una dilatada trayectoria, para volver a vivir como cualquier diputado o senador del Perú que va a Madrid, pero para volver a Euskadi, en el corazón del blog, tenemos esta pequeña reflexión, biografía, de Telesforo Monzón. Y Bucuanos, nacido en, bueno, siglo XIX, no, siglo XX, jóvenes de aquella camada que entró en funciones con la Segunda República y la llamada de la autonomía, una llamada que evidentemente no la inventaron ellos, pero que está incorporada. Porque, no podemos olvidar, la Diputación de Vizcaya, con Sota y Aburto, de 1917 a 1919, liderando un proceso en el que, bueno, de manera infructuosa no pudieron culminar, ni siquiera con una forma como la que tuvieron los catalanes, prácticamente desde 1914 hasta 1924, si no recuerdo mal, como era la mancomunidad catalana, que era de cuatro provincias, de las cuatro diputaciones provinciales, como era de Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona. Las diputaciones de Vizcaya, Kipuzko, Alba y Navarra tuvieron encuentros en esos años, pero no pudieron culminarlo. Lo digo todo esto, a pesar de que no esté incorporado en el libro, porque no es parte de la biografía de este muchacho, porque el adanismo sí es parte de la biografía de este muchacho. Un adanismo combinado con una forma de pasado histórico del pueblo vasco, pero que pareciera que ellos, los adanistas, son los primeros en dar cuerpo de naturaleza a una situación distinta. Esta persona, que intentará la unificación de todos los movimientos vascos en el proceso de Chiverta de 1976-1977, digamos que hay una anécdota bastante curiosa que revela el estatus y la personalidad de este muchacho. Este vivía en Iparraldea, en esa zona cerca de donde se iban a hacer las formas de reunión. El PNV envió a un par de delegados para, lo que ahora se llamaría serpas, un par de avanzadillas para trabar contacto en las disposiciones de ese padrinazgo de la reunión respecto a ETA, al PNV y a otros movimientos de opudencia aparentemente vasca que había en esos tiempos. En principio, podía parecer que, teniendo una casa enorme y sobre todo dedicada a las dos personas, él y su mujer, les podía ceder un cuartito, un sofá, un lugar donde pasar la noche, porque el viaje había sido largo, recordemos que había una frontera, una aduana, había muchas precauciones que tomar, no eran momentos fáciles, y digamos que cuando, en principio, salió alguien para decirles, esperen, esperen aquí un momento, cuando habían llegado, avisando de que ya estaban, salió alguien con un par de mantas y les dijo para pasar la noche, y ahí les dejó, en el coche, con dos mantas, y hasta mañana. Fantástico, muy empático. Pero bueno, esta persona, que fue diputado a las cortes republicanas, después fue parte del gobierno vasco, aquel que juró su responsabilidad después del de la cariaguerre, en Guernica, el día 7, el 7 de octubre de 1936, fue el responsable del asunto del Cabo Quilates, el 4 de enero del 37, y fue el responsable, y no asumió las responsabilidades, porque el Enacari no quiso que asumieran las responsabilidades, a pesar de que Juan Oscar Guerra amenazó con emitir y desaparecer cuando era tan necesario, casi tanto o más, que el ministro de gobernación del gobierno vasco, como era el señor Telesuoro Monzón. Pero bueno, ahí está la pararia historia que el gobierno vasco hizo las pesquisas oportunas, y, salvo por la toma de Bilbao, el juicio estaba avanzado para buscar y encausar a las personas responsables de esa matanza, dejando de lado el hecho evidente, que estaban inmersos en una guerra, y no se puede ser pulcro y absolutamente respetuoso con los derechos humanos, al cien por cien, se puede intentar maximizar, como por ejemplo hizo Manuel de Guilujo Ollo, como ministro de justicia en la república, en medio de la guerra, hasta el punto de que intentó salvar la vida a José Antonio en Alicante. No pudo, no llegó a tiempo. Pero bueno, estas cosas son para estudiarlas, porque este antiguo aristócrata, creo que era de Rancio Aurengo, entró a la forma política del Partido Nacional de Estabasco, pero con el cogerso del tiempo y el exilio, evidentemente, a finales de los años 30, a través de Francia, y luego en otras partes, en los años 40 vemos a este personaje, Telesfor Monzón, le vemos junto a Indalecio Preto, un partido socialista que había tenido sus problemas con Negrín, con el doctor Negrín, a quien acabó de ir por expulsar del PSOE, y luego hicieron una cosa así como, un resarcimiento, volver a darle carne socialista, en 2009, muchísimos años después de estar muerto, pero con muchas resistencias y reticencias, cosa que solamente se explica teniendo en cuenta de que había tres partidos socialistas al inicio de la guerra civil, como era el de Besteiro, el de Prieto, y el de Largo Caballero, eran tres partidos en uno, con una carcasa común, pero con sus luchas y familias dentro, pues el señor Prieto, con el señor Telesfor Monzón, se aplicaron y afanaron, en torno al año 1942, a una solución monárquica, en la figura de Borbón y Wattenberg, el Juan IV, Juan VI, que como no llegó a reinar, el numeral es un poco accesorio, como esa calle que tiene, en Portugalete, Carlos VII, que solamente es rey en Portugalete, es el pretendiente carlista, pero en el año 41, como hemos comentado en este canal, en su febrero, bueno pues, Alfonso XIII, que estaba exiliado en Roma, le transmite a Juan Borbón y Wattenberg, los derechos dinásticos, cuando se ha producido, la guerra civil, este futuro, porque la guerra se entra en 36 y 39, intenta entrar por Navarra, en tensión a Burgos, para sumarse a las filas, del ejército sublevado, pues, tiempo después, con la debilidad intrínseca, que es la parte que no se suele contar, la desestructuración, del mando republicano, a nivel general, estatal, a nivel Madrid, o como llamaríamos el caso, a nivel de políticos españoles, es decir, no vascos, no catalanes, no callegos, no territoriales, es decir, españoles de pura cepa, esa destrucción, y discredación, es la que, permite, la no salida, a través de la legitimidad republicana, ni durante la segunda reunión, ni después, de la segunda reunión, por eso, vemos estos movimientos, como el de Telesforo, Monzón, con Inalcio Petro, tratando de, ahomar, ahormar, una salida monárquica, en la figura, de Juan de Borpón, y Battenberg, a este, monárquico de ocasión, que veremos después, con el correr del tiempo, finalmente, en el año 56, descubriendo, que había dimitido, del gobierno vasco, porque, el de Nacari, creía, que había que, tapar esa circunstancia, para evitar, una imagen pública, de desunión, del gobierno vasco, sabiendo, como sabía, como había ocurrido, con el gobierno, de la república, más, un ente, fantasmagórico, a partir del año 45, que otra cosa, hasta el punto, intentaron, que el propio, Nacari Aguirre, fuera, el presidente, del gobierno, de la república, cosa que, era un arma de doble filo, primero, porque reconocían, implícitamente, que era, la única estructura, organizada, de todo el espectro, político, e institucional, de lo que había sido, el régimen republicano, pero por otro, habría sido, desvestir un santo, para vestir otro, y habría sido, liquidar, un potencial, al, gobierno asco, en favor, de un régimen, que había sido, discutible, y discutido, en su afán, real, durante el periodo, entre el año, 131, y 1336, respecto, al, autogobierno asco, con, muchas historias, que se pueden, relatar, y que el propio, lendakari Aguirre, cuenta, entre la libertad, y la revolución, en un libro, que está, reseñado, en este canal, lo mismo, que después, hará un informe, respecto, a la caída, docente norte, cuyo libro, también está comentado, en este canal, por lo tanto, nos podemos, centrar, en este libro, de respecto, a la, biografía, de telésforo, tenemos, un Iñaki, Nazgasti, que tuvo, que salir, dentro del vientre, futuro, de su madre, al exilio, porque nacido, en Cumaná, en Venezuela, dicen, que los, republicanos españoles, exiliaron, sobre todo, en México, y los vascos, nacionalistas, gilchales, fueron, sobre todo, a Venezuela, evidentemente, cada cual, fue donde pudo, y había, colonias, de una y otra, visión, ideológica, en, en, muchos sitios, pero, el mayor grueso, estaba en, esas circunstancias, Prieto, no, cabe la menor duda, de decirlo, que, trasladó su residencia, Barcovita, mediante, a, la ciudad de México, Anasgasti, tuvo una vida, allí, con Radio Euskadi, en su, segunda, etapa, se me lo recuerdo mal, después de, haber sido expulsados, en los años 50, de, donde, remitían, que era, en el País Vasco francés, un ministro, de justicia, llamado, el señor, François Mitran, fue, el ministro, francés, que, cerró, la Radio Euskadi, que, permitió, la, devolución, del palacio, de la, de la, de la, de la, de la, de la, a los, españoles, cuando había sido, pagado, por, vascos, del, exilio, para, el partido, nacionalista, vasco, y este, lo cedió, a, el gobierno, asco, historia, tanto, pero, esas cosas, mejor no se dicen, por supuesto, lo mismo, que, hay mucha gente, que no quiere, recordar cosas, respecto a la biografía, de Teleforo Monzón, pero, Anas Hasti, en esos años, de los años, 60 y 70, tuvo a bien, interesarse, por la historia, de sus mayores, y por la realidad, del pueblo, del que hacía parte, si bien, no en tierra vasca, aunque, pudo ir, a estudiar, como dice él, con un acento, tipo, Bores y Zagirre, bueno, pues, empezó, a, escribir, libros, que, bueno, pues, ha seguido, hasta el presente, y es, te agradecer, Teleforo Monzón, en ese, baile, de, ideogéneas, de circunstancias, o de aquí para allá, bueno, acabó, en el mundo, de ETA, llamándoles, Udaris, a los, miembros, de ETA, que, en realidad, no tenían, mucho que ver, con el independentismo, en tanto, en cuanto, estaba subordinado, como la contradicción, primaria y secundaria, del marxismo, como denunciaría, Antón, y Rala, en sus libros, un par de ellos, están comentados, en este canal, pues, lo principal, era la revolución, masista, leninista, al estilo de Cuba, de Franz Fanon, de Vietnam, de Argelia, de lo que sucedía, en los años, finales 50, principios de los 60, en el mundo, de la guerra fría, no quiso, o no supo verlos, o el acomodo, de alguien, que pone, las orejeras, o las cartucheras, a operar, en, lo que no puede asumir, porque, volver, a la casa del padre, parecía, herejía, anatema, no puede ser, que estaban quemados, los puentes, para que, te les juro, volviera, si hubiera querido, a ser parte, del mundo, Hinchale, que otro momento, podía elegir, que otro lugar, podía vivir, el mundo, de la izquierda, Hinchale, el mundo, que decía, ser heredero, de la acción, nacionalista, vasca, que fue, cambiada, y usurpada, para que, en el año 78, acabara, por formar, parte, de Arriba Tasuna, y ahí estaba, Telesforo, en la mesa de Arsasua, en todos estos movimientos, para dar, y ahormar, un, tonto útil, en donde, su capacidad, intelectual, se pusiera, al servicio, del marxismo, y del leninismo, y ahí, le acogieron, con tanto cariño, hasta su fallecimiento, en el año 81, hubo, entrevistas, hubo, contacto, entre, Ana Sahasti, y Teleforo, y por eso, precisamente, a través, de esas, entrevistas, está, esta, forma, de, biografía, con, estos, pues, 240 páginas, que, vienen, con, su, primera parte, una carta, que, les envió, Monzón a Caracas, entrevista en su casa, una larga parte, de entrevista en su casa, con, todos los elementos, que, él, dice, acerca de su, biografía, segunda parte, ante su hoja que rota, primera intervención, y segunda intervención, y, debate, como, el debate, que debate, en el que, Calvo Sotelo, pidió la ilegalización, del PNV, en el año, 35, 1935, un tema interesante, porque, cuando, hablan de, que, hay que legalizar a todas, lo cual, no sé qué, no sé quién, pues, evidentemente, durante las dictaduras, se ilegalizó al PNV, pero, también, en el periodo republicano, intentaron, algunos, como Calvo Sotelo, que, por algunos, es mártir, porque le mataron, en julio del año, 36, pero, ese fue el que dijo, en el contorno, lumea, de España, más, antes, roja que rota, porque, bueno, luego se podrá quitar, el barniz ideológico, pero, seguirá siendo España, si está rota, estará rota para siempre, lo cual, conduce, al extrañamiento, producido, por las independencias americanas, en aquel otro libro, de Uyad de Favó, mi amigo, Carlista, que habla, en libros libres, aquella editorial, que, estaba ligada, a la cadena del toro, a la interaconomía, con españoles, que no pudieron serlo, un libro muy interesante, porque, ese extrañamiento, en el siglo XIX, entre ambas orillas, del Atlántico, también tendría, mucho que ver, en, en, ciertas, conductas, que, se han vivido, en el siglo XX, y, en el siglo XXI, en tanto, cuando, se dice, que un territorio, que abandona, la madre patria, España, lo es, para siempre, y ahí tenemos, por ejemplo, en 1968, el tema, de guinea ecuatorial, que, se estudia, poco, y mal, y además, el tema, del Sáhar, por supuesto, pero, dejando, de las ramificaciones, por aquí, y por allá, que son muy interesantes, y nos desvían, del, elemento central, si hay que leer, alguna biografía, de Telefono Manzón, la única, que merece la pena, realmente, es, esta, de, Iñaki, Ana Salvesti, porque, tiene, el valor, de la honestidad, y tiene, el trasfondo, de alguien, que no, va a ser, agiográfico, ni va, a ser, lame traserillos, término, de un, antiguo, radiofónico, estelar, de los deportes, pues, no va a ser, lame traserillos, de la figura, de Telefono, va a ser, ecuánime, y por tanto, recomiendo, vivamente, de a quien, le interese, la figura, de Telefono Manzón, este, es, el libro, Iñaki, Ana Salvesti, llame, Telefono, y sin más, es que recasco, agurberbat, beti, jelper, which I'm fine. Gracias.